Bien, esta es la última parte del contenido de dinámica y de la de capítulo 5 del nivelatorio. El tema que vamos a tratar en esta explicación es dinámica aplicada al movimiento circular. Entonces, si ustedes tienen una especie de trayectoria circular, independientemente de cómo sea esta trayectoria, ya vamos a tener una aceleración. ¿Por qué? Porque si tenemos trayectoria circular, tenemos aceleración, por ejemplo, centrípeta. Supongamos que la trayectoria de la partícula es algo como esto, y la partícula se encuentra por aquí. Entonces, a partir de eso, nosotros deberíamos hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, cuando existe un movimiento circular, se debe escoger un eje en la dirección radial. Entonces, ustedes dicen, pero en esta curva, ¿cuál sería la dirección radial? Entonces, ustedes de alguna manera tienen que trazar o formar una circunferencia en algo como esto. Entonces, si esta es la circunferencia que están analizando, ustedes podrían tener como referencia que la dirección radial debería estar, obviamente, hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, consideran siempre positivo hacia el centro de la trayectoria circular. Por ejemplo, aquí sería el centro de la trayectoria circular. Deberían considerar este eje radial, que está aquí. Podría yo, en este caso, representarlo por esta línea de color negro punteada. Esa tendría que ser la dirección radial. Y se debe hacer la sumatoria de fuerzas en ese eje. Tienen un eje radial. Obviamente, hay que hacer primero el diagrama de cuerpo libre. Pero luego de identificar el eje radial. Entonces, una vez que ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre aquí, quedaría el peso. Siempre vertical hacia abajo. La normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto, que le voy a poner aquí así. Si está en la superficie de contacto, esta vendría a ser la normal. Bueno, en este caso no me están diciendo si hay fricción o no. Pero, independientemente si hay fricción o no, la sumatoria de fuerzas radiales. Voy a poner acá la sumatoria de fuerzas radiales. Por lo general, ahora hablamos de fuerzas radiales. Ya no hablamos de eje X, eje Y. Fundamentalmente trabajamos con fuerzas radiales. Sumatoria de fuerzas radiales porque tengo este eje que es el que se conoce como un eje radial. Si es la sumatoria de fuerzas radiales, es equivalente a decir que en esa dirección está la fuerza centrípeta. Y por definición, la fuerza centrípeta ustedes siempre la van a poder calcular como masa por aceleración centrípeta. Y, obviamente, ahí ya recordamos todo lo que era la aceleración centrípeta en nuestro fenómeno de MSU. Decíamos que la aceleración centrípeta, o MSUV también, ¿no? Era V cuadrado sobre R o también omega cuadrado por R. Entonces, podrían tener problemas donde se relacione la rapidez lineal, la rapidez angular, el radio y todo lo demás. El radio, obviamente, representa en este problema este valor de R que está aquí. La distancia entre la partícula y el centro de curvatura. Algo que sí debe quedar muy claro, y de hecho lo voy a anotar para que no se olviden, es que cuando ustedes están haciendo un análisis de dinámica aplicada al movimiento circular, esto que se conoce como fuerza centrípeta, no se grafica en el diagrama de cuerpo libre. No se lo grafica. Simplemente ustedes saben que la fuerza centrípeta es la fuerza neta en la dirección radial. Por lo tanto, no se la grafica. Simplemente para que tengan claro de que no se la grafica. La fuerza centrípeta es la fuerza neta en la dirección radial. Por ejemplo, en este caso puntual que le he expuesto como ejemplo, la fuerza centrípeta sería el valor de la normal que está en la dirección radial menos la componente del peso en la dirección radial. Sería algo como esto. W radial. Dependiendo del ángulo que conozcan, pero sería la normal menos W radial. Eso es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta como vector no la grafica en el diagrama de cuerpo libre, sino que es la resultante vectorial, en este caso la normal, menos la componente del peso en la dirección radial, porque el peso siempre es vertical. En este caso, la vertical no coincide con la dirección radial. Y obviamente esto ustedes sin ningún problema lo pueden igualar a la masa por la aceleración centrípeta. Y eso vendría a ser la explicación de dinámica aplicada al movimiento circular. Sin embargo, sí me gustaría representar algunos ejemplos prácticos para tener como base cuando ustedes estén enfrentando este tipo de problemas. Lo primero que debemos recordar también es que siempre van a considerar positivo hacia el centro de la trayectoria circular. En este caso, la trayectoria circular estaría en esta dirección, por lo tanto es positivo en esa dirección, que haría normal positiva y la componente del peso en la dirección radial como negativa. En este caso, para poder determinar la componente W radial, depende del ángulo que conozcas. Si conocemos este ángulo de aquí, entonces efectivamente W radial es igual a W coseno del ángulo. Y por definición nosotros sabemos que W es masa por gravedad. Entonces sí, va a depender del ángulo que conozcamos para poder determinar la componente del ángulo del peso en la dirección radial. Y si conoces el otro ángulo, entonces sería la función trigonométrica seno. Voy a poner algunos ejemplos prácticos, porque cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas, a veces nos podemos sorprender del fenómeno que está planteado. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo 1. Ejemplo número 1. El ejemplo número 1 va a ser un vehículo que está sobre un plano inclinado. Sobre un plano inclinado no. Como tiene que ser, aceleración centrípeta debería ser sobre una superficie como esta. Ah, ya. Entonces, si nosotros tenemos un vehículo en la parte superior de esta curva, lo primero que debemos graficar es el peso vertical hacia abajo. En este caso debería ser en esta dirección. Como hay una superficie, tal como ustedes ven aquí, una superficie horizontal, debería haber una normal, y la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Es la fuerza que ejerce la superficie curva sobre el vehículo. Obviamente está interactuando a partir de las llantas. Entonces nosotros aquí decimos, si es una trayectoria curva, obligatoriamente me toca plantear la sumatoria de fuerzas radiales. Sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Positivo hacia dónde? Positivo hacia el centro de la trayectoria circular. Como esta es la curva, el radio debería quedar por acá abajo. Entonces, el centro de la trayectoria circular debería ser en este caso positivo hacia abajo. ¿Qué fuerzas tengo hacia abajo? Como justamente el vehículo está en la parte superior de la curva, solamente el peso que va hacia abajo va como positivo. La normal estaría en contra de mi sistema de referencia. Dense cuenta que la normal está yendo hacia arriba. Está en contra de mi sistema de referencia. Entonces va menos la normal. Es igual a masa por aceleración centrípeta. Donde la aceleración centrípeta tranquilamente puede ser b cuadrado sobre r. Por definición, el peso es mg. Entonces la normal igual a mb cuadrado sobre r. Esta ecuación, obviamente, si conocen la rapidez del vehículo y conocen el radio, podrían tranquilamente despejar de esta ecuación. Lo único que no conocerían sería la normal. La fuerza que ejerce la superficie sobre el vehículo. En este caso la normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el vehículo. Recuerden nuevamente que la masa tiene que estar en kilogramos porque la unidad fundamental de la masa es el kilogramos. Y que la rapidez debe estar en metros sobre segundos. Si les dan el ejemplo en kilómetros por hora, obligatoriamente deberían llevar esto a metros sobre segundos. Porque la unidad fundamental de medición de la rapidez es metros sobre segundos. Ese es uno de los ejemplos básicos y fundamentales cuando ustedes están resolviendo dinámica aplicada al movimiento circular. Asimismo me gustaría hablar, en este caso, obviamente la incógnita. Si tienen la velocidad, entonces la incógnita sería la normal. Si tienen la normal, la incógnita sería la velocidad. O bueno, dependiendo de los datos que tengan, ustedes pueden plantear la incógnita que quieran calcular. Asimismo, me gustaría plantear un ejemplo 2. El ejemplo 2 es el que se conoce como el péndulo cónico. Voy a llamarlo péndulo cónico. En el péndulo cónico, obviamente, lo que tenemos es una superficie horizontal, pero la superficie horizontal es una especie de techo, donde está sostenida una cuerda, y esa cuerda tiene en el extremo alejado una masa, un cuerpo de masa M, y, obviamente, esta cuerda está sostenida de manera que forma un ángulo con respecto al eje vertical. Vamos a decir que ese ángulo es teta. Entonces, esta cuerda o esta partícula puede girar en un plano horizontal, tal como lo estoy graficando aquí. Entonces, esa cuerda, justamente donde la están observando, deberíamos nosotros tener la capacidad de realizar el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre iría el peso siempre vertical hacia abajo. Siempre el peso vertical hacia abajo, doble B. En este caso, si hay una cuerda, por lo general saldría la tensión, porque la tensión iría del cuerpo hacia la cuerda. Algo así. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre completo para esta partícula. Mucho ojo, cuidado con cometer el error de decir, bueno, si hay una trayectoria circular, entonces aquí debería graficar yo la fuerza centrípeta. Y no. Recuerden que en un diagrama de cuerpo libre no se grafica la fuerza centrípeta. Así como en un diagrama de los que hablábamos anteriormente no se grafica la fuerza neta, no, la fuerza centrípeta es resultado de las fuerzas que existan. Ya vamos a ir viendo los distintos ejemplos donde estemos analizando esto. Por el momento sería en este caso algo que tenemos así. Lo siguiente que deberíamos hacer es establecer los ejes radiales. Los ejes radiales, los ejes de referencia, les voy a poner en color verde. Entonces como es una trayectoria circular, el primer eje que tengo que considerar es este eje que tengo aquí. Un eje radial. Voy a poner aquí sub-R para hacer que es un eje radial. Y el otro eje siempre va a ser perpendicular al eje de referencia radial. Entonces el otro eje podría ser algo como este. En este caso es el eje Y. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, por ángulos que forman este ángulo theta que está aquí, cuando ustedes tengan algo como esto, dos líneas verticales y una línea inclinada, el ángulo que ustedes tengan aquí va a ser obligatoriamente igual al ángulo que tengan acá. Por geometría. Entonces este ángulo theta que está respecto a la vertical vendría a estar representada por el ángulo theta que vendría acá. Una vez que ustedes tienen el eje RF de radial y el eje Y, podrían tranquilamente descomponer la tensión. En este caso sería TX. Y para acá sería T sub-Y. Gráficamente, ustedes pueden darse cuenta de que TY, por definición, sería igual a T por el coseno del ángulo y TX, o en este caso T radial sería, ¿no? Podríamos corregir este nodo de poner TX, podría poner aquí T radial porque es en el eje radial. T radial sería igual a T por el seno del ángulo. ¿Por qué TY es coseno del ángulo? Porque está al lado del ángulo, por lo tanto utilizamos coseno. Y nuevamente podríamos plantear, sumatoria de fuerzas radiales, obligatoriamente tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Positivo en qué dirección? Positivo hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección radial? Únicamente tengo T sub-R. Entonces si tengo T sub-R, solamente considero T sub-R en la dirección radial. ¿Qué haría? T sub-R. No tengo ninguna otra fuerza. T sub-R es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Supongamos que en este problema, bueno, T sub-R la puedo reemplazar de acuerdo a esto, como T seno del ángulo. Y supongamos que en este fenómeno nos dan omega. En este caso omega es un dato de problema. Si omega es un dato de problema, entonces aquí quedaría aceleración centrípeta es omega M por omega cuadrado R. Y así quedaría la ecuación para la dirección radial. ¿Cómo quedaría la ecuación para el eje Y? Sumatoria de fuerzas en Y. En Y la partícula no se está acelerando, simplemente esta partícula está girando en el plano horizontal, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. Positivo voy a considerarlo hacia arriba, aunque no hay ningún problema si lo considero para abajo. Positivo la única fuerza que tengo hacia arriba vendría a ser T sub-Y. Entonces aquí quedaría T sub-Y. El peso está hacia abajo, está en contra de mi sistema de referencia. Dense cuenta que el peso está hacia abajo. Y mi sistema de referencia dice que es positivo para arriba, entonces va con negativo. Es igual a cero. T sub-Y es igual a W. Y T sub-Y ya sabemos que es T coseno del ángulo. T coseno del ángulo es igual a masa por la edad. Entonces tenemos una ecuación para Y o la dirección radial. Esta es una ecuación para la dirección radial y la ecuación para Y. Entonces a partir de ahí lo que se aplica es matemáticas. Dependiendo de lo que les estén pidiendo calcular, ustedes tienen que trabajar o jugar con esas ecuaciones de tal forma que despejen la incógnita que tengan planteada en el problema. Por ejemplo, si estuviese yo resolviendo este problema, yo diría que esta es la ecuación 1. O la ecuación A. Esto va a ser la ecuación B. Y pueden despejar T de la ecuación B para luego reemplazarlo en A. Para mí lo más práctico sería dividir la ecuación A para la ecuación B. Y ustedes van a ver lo que queda. Les queda del lado superior T seno del ángulo igual a M omega cuadrado R sobre T coseno del ángulo igual a Mg. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que esta T se significa con esta T, esta masa con esta masa. Y les quedaría una identidad trigonométrica que ustedes ya tienen que saberla, que es seno sobre coseno. Entonces, seno sobre coseno, todos sabemos ya que es tangente. Les quedaría que tangente del ángulo, o podrían dejarlo tranquilamente todavía como seno sobre coseno. es igual a omega cuadrado R sobre G. En este caso estamos diciendo que la suma, recordemos que en este caso estamos diciendo que la sumatoria de fuerzas en Y es cero. Efectivamente porque en Y el sistema no se está moviendo. En el eje Y la partícula no se está moviendo porque el movimiento de la partícula es en el plano horizontal. Por eso la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Aquí hice una pausa porque para mí es importante que identifiquen quién es R. En muchos problemas de dinámica aplicada al movimiento circular no necesariamente les van a dar el valor de R, donde R gráficamente, gráficamente R es esto que voy a dibujar aquí. Es desde aquí hasta acá. O lo que es lo mismo, desde aquí hasta acá. Entonces van a haber problemas donde no necesariamente les dan R, pero ustedes se dan cuenta de que aquí se puede formar un triángulo rectángulo. Entonces R sí lo podrían calcular si tuviesen la longitud de la cuerda. Por ejemplo, si ustedes tienen que esta es la longitud de la cuerda, esto es R. Este es el ángulo. Y aquí hay 90 grados. Tranquilamente ustedes pueden utilizar la función trigonométrica que relacione. En este caso sería el seno. Sin ningún problema ustedes pueden decir el seno del ángulo es igual a opuesto que es R sobre hipotenusa que es L. Y de aquí R va a ser igual a L despejando, ¿no? L está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar L seno del ángulo. Esto ocurre cuando no conocen el valor de R, sino que tienen que despejarlo de la resolución del problema. Entonces esta R ustedes pudiesen despejarla o reemplazarla acá. Si fuera el caso, pues, ¿no? En todo caso esto les quedaría seno del ángulo sobre coseno del ángulo igual a omega cuadrado por R donde R es L seno del ángulo. Todo esto dividido por la gravedad. Y aquí simplificamos lo que hay que simplificar. G seno se va con seno. Y bueno, aquí les queda una ecuación que si les pidían omega la pudiesen calcular como que haría, por ejemplo, omega cuadrado es igual a G sobre L coseno del ángulo. Y aquí, bueno, va a depender mucho de lo que quieran despejar. Si tienen el ángulo o tienen omega y todo como está planteado. Entonces, estos son los distintos análisis que se deberían de hacer. Mucho ojo con esto y es importante. En el caso 1, o en el ejemplo 1, la fuerza neta sería W menos N. En el caso 2, en el péndulo cónico, la fuerza neta o la fuerza centrípeta sería o está dada por la componente de la tensión en el eje radial. Entonces, independientemente de eso, siempre la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. En este ejemplo que he planteado aquí, podríamos decir sin ningún problema hasta aquí, si utilizamos únicamente esta ecuación que está aquí, sí podríamos decir que la aceleración centrípeta es igual a G tangente del ángulo. Para este caso específico, sí. Si lo planteamos hasta allí, sin ningún problema pudiésemos decir que la aceleración centrípeta es G tangente del ángulo. Es más, para cualquier tipo de fenómenos de péndulo cónico, se cumpliría que la aceleración centrípeta es igual a G por la tangente del ángulo. Obviamente, sabiendo de dónde sale ese ángulo, pues no es el ángulo con respecto a la vertical. Entonces, yo creo que con esto hemos estado resolviendo algunas incógnitas de lo que representa un péndulo cónico. Unas incógnitas importantes de lo que representa el péndulo cónico. Un tema bastante importante, y aquí vamos a ir aumentando un poco el nivel de dificultad, es lo que se conoce como el ángulo de Peralte. En el ángulo de Peralte, voy a graficar, y no sé si ustedes han visto la Fórmula 1. En la Fórmula 1, cuando las pistas alcanzan una curva, en la pista recta, en la pista horizontal, pero cuando alcanza una curva, la pista se comienza a inclinar. Esa inclinación es lo que se conoce como el ángulo de Peralte, y esa inclinación permite una mayor velocidad que puedan tomar los vehículos, porque si no usan la pista, se podría, en este caso, disparar o derrapar el vehículo. Primero, vamos a hablar de un ejemplo donde no haya Peralte. Ejemplo 3. En el ejemplo 3, nosotros vamos a tener una pista circular. Pero la pista circular la vamos a ver desde arriba. estamos viendo la pista circular desde arriba. Nosotros deberíamos tener algo como esto. esa es la pista circular desde arriba. Entonces, estamos viendo la pista circular desde arriba, desde luego aquí tiene que estar el vehículo. El vehículo está visto desde arriba. Aquí deberían estar los faros del vehículo. y está siguiendo la trayectoria de esta manera. Podríamos verlo de esa manera, sí. Entonces, si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de esta pista circular de radio R, bueno, el radio no debe medirse hasta el extremo, sino hasta donde se encuentre la mitad de la trayectoria. sería por aquí. Si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de ese vehículo, para poder identificarlo de mejor manera, lo voy a poner de manera frontal. Y aquí está el vehículo. Por comodidad, vamos a decir mejor que el vehículo se encuentra girando en el otro sentido para poner los faros de acá adelante. Entonces, si aquí pongo el faro, aquí pongo los faros, aquí debería yo graficar los faros. Y obviamente estaría rotando en esta dirección. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de este vehículo, lo primero que ustedes deberían graficar es el peso, el peso del vehículo vertical hacia abajo. Y la normal perpendicular a la superficie de contacto. Si tienen aquí superficie de contacto, la normal debería ser algo como esta. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, el diagrama de cuerpo libre está completo, pero recuerden que este objeto, en este caso este vehículo, tiene una aceleración, porque si es una trayectoria circular, tiene que haber una aceleración centrípeta y alguien está provocando de que ese cuerpo tenga una aceleración en la dirección radial. En este caso, ustedes van a decir, es la fuerza centrípeta. Sí, pero la fuerza centrípeta no se la grafica, lo que graficamos son las fuerzas que actúan sobre la partícula. En este caso, tendría que ser esto. Y como el vehículo está dando vuelta y no hay deslizamiento, ojo, no hay deslizamiento entre las llantas y el piso, tal como lo vimos en el video anterior, en este caso, esto sería una fricción estática. Porque no hay deslizamiento, si ustedes ven el punto de contacto entre la llanta y el suelo, no hay deslizamiento y como no hay movimiento relativo, es fricción estática. Una vez que tenemos planteado el diagrama cuerpo libre, ahora sí podremos decir sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Positivo en qué dirección? Positivo en la dirección radial, hacia el centro de la trayectoria circular, en este caso sería hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección radial? Únicamente tengo la fricción estática. Se debería considerar la fricción estática como parte de mi fuerza centrípeta. Fricción estática estaría ahí, masa por aceleración centrípeta. ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, la sumatoria de fuerzas en Y, si se dan cuenta, este vehículo en Y no se está moviendo, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero y considerado positivo hacia arriba. Al considerar esto, ustedes deberían poner la normal que va hacia arriba, el peso que va hacia abajo, esto es igual a cero, la normal es igual al peso y por lo tanto, la normal es igual a masa por gravedad, en magnitud, obviamente. Y ustedes, de repente, pueden llegar o tener la tentación de decir, ah, ya, entonces como fricción es mi OS por normal, esto lo puedo escribir de esta forma y la normal la podría reemplazar aquí. Bueno, pues no es tan así. La única forma que ustedes puedan hacer esto que les estoy diciendo es de que en el problema les digan que les pidan determinar la velocidad máxima que puede tomar la curva, que puede tomar el vehículo en la curva, la velocidad máxima y esta velocidad máxima de la cual estamos hablando es cuando el vehículo antes de derrapar, antes de derrapar. Derrapar es el fenómeno en el cual el vehículo patina hacia un lado. O sea, cuando tienen, toman una curva brusca, el vehículo puede girar hacia un lado y entonces antes de que derrape, entonces esto sí se convierte en fricción estática máxima. Y ahí ustedes pueden determinar la velocidad máxima. Y ahí esa fricción estática máxima por definición, tal como lo vimos también en los videos anteriores, esa fricción estática máxima, esa sí la pueden reemplazar como μS por normal. Y esa normal ya la pueden utilizar esta que tenía acá. Porque en este caso estamos hablando de este fenómeno. pues no. Entonces, la única forma que ustedes reemplacen fricción estática por μS por la ecuación μS por normal es que estén hablando de fricción estática máxima y por lo tanto están hablando de un cálculo de velocidad máxima. μS podrían ponerlo ahí. La normal ya saben que es MG. Esto es MB cuadrado sobre R y de aquí tranquilamente pudiesen despejar ustedes o μS o o B dependiendo del dato que tengan en el problema. Es μS por G voy a ponerla como μS por G para no de manera general y esta es la que da B cuadrada sobre R. Entonces, esto ocurre únicamente cuando tienen una pista horizontal la fricción es estática máxima. Si no, no podrían utilizar esta ecuación que está aquí. Yo lo que estoy tratando de hacer aquí es explicarles las diferentes características que deben formarse cuando ustedes estén hablando de dinámica aplicada al movimiento circular. Este vendría a ser el ejemplo tres. Cuando ustedes ya llegan a esta fricción estática máxima ya la velocidad máxima el vehículo pasa esa fricción estática máxima y como pasa esa fricción estática máxima ocurre que el vehículo puede derrapar o puede patinar hacia un lado. ¿Cómo evitan eso? Eso lo evitamos utilizando el ángulo de peralte. ¿Qué representa el ángulo de peralte? Vamos a ponerlo en el ejemplo cuatro. Ejemplo cuatro ángulo de peralte. Ángulo de peralte. En el ángulo de peralte nuevamente tenemos esa pista circular que no la voy a hacer grande porque en este caso no es de mucha importancia pero tenemos la pista circular nuevamente. pero para que el vehículo adquiera una mayor velocidad lo que se acostumbra es a esta pista darle un ángulo de inclinación. Entonces nosotros tenemos el vehículo aquí aquí están los faros del vehículo el vehículo está girando en esta dirección este es el radio entonces para alcanzar una velocidad un poco mayor lo que se hace es ya no poner una pista horizontal sino que acostumbran poner una pista inclinada. Y esa pista inclinada obviamente tiene un ángulo teta de inclinación. Este teta este ángulo teta que está aquí es el que se conoce como ángulo de peralte. El vehículo como está el vehículo deberían graficarlo de esta forma está una llanta está la otra llanta y aquí ustedes pueden observar la trompa del vehículo están los faros el vehículo debería ser así el vehículo está en este caso moviéndose hacia nosotros y nuevamente ¿qué es lo que graficamos en el diagrama de cuerpo libre? Primero el peso vertical hacia abajo en este caso sería así segundo la normal porque si hay una superficie debe haber una normal perpendicular a la superficie de contacto algo así y si no hay fricción si la superficie es lisa entonces ya tendríamos el diagrama de cuerpo libre no hay más fuerzas el siguiente enfoque que deberíamos hacer o el siguiente paso en este tipo de problemas es realizar o determinar los ejes de referencia el primer eje de referencia vendría a ser el eje radial el eje radial siempre va a estar en la dirección de la aceleración radial y el eje y que en este caso coincide con el perpendicular sería algo así este ángulo que está aquí teta debería de alguna manera llevarlo al eje del diagrama de cuerpo libre si ustedes trabajan con perpendicularidad que es uno de los conceptos importantes que analizamos aquí por ejemplo esta línea que le voy a poner de nombre 1 es perpendicular a esta línea que le voy a poner de nombre 1 entre ellas 2 hay 90 grados entre el eje y y este horizontal hay 90 grados perpendicular a esta línea o al plano inclinado le voy a poner de nombre 2 esta línea del plano inclinado es perpendicular siempre a la normal que le voy a poner de nombre 2 entonces si entre 1 y 2 hay 90 grados entre 1 y 2 hay un ángulo de teta entre 1 y 2 también debería haber un ángulo de teta es decir este ángulo de teta que tenemos en el plano inclinado vendría a ser este ángulo de acá ese ángulo vendría a ser el ángulo de teta entre 1 y 2 es teta entre 1 y 2 es teta una vez que yo tengo ese ángulo ahí ya puedo descomponer la normal ¿por qué? porque no voy a descomponer el peso porque el peso ya está en el eje y como el peso ya está en el eje y no tengo que descomponerlo pero la normal si debería descomponerla el normal en y y normal radial la normal radial vendría a ser esta y la normal en y vendría a ser esta nuevamente la normal en y es la componente que está al lado del ángulo sería n por coseno del ángulo y la normal radial es la otra que está alejada del ángulo sería n por el seno del ángulo ¿qué pasa con la sumatoria de fuerzas? bueno como es una trayectoria circular obligatoriamente la sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta para el problema que tengo planteado sería positivo hacia dónde hacia el centro de la trayectoria circular en este caso sería positivo en esta dirección siempre positivo en la dirección radial la única fuerza que tengo en la dirección radial es nr la normal en la dirección radial es igual a masa por aceleración centrípeta no sé cuánto es la aceleración centrípeta pero vamos a asumir que está en función de omega ya omega al cuadrado por r nr ya sabemos que es n seno del ángulo y esto es igual a m omega al cuadrado por el radio simplemente reemplazando nr por la nr que tengo acá ¿y qué hago con la sumatoria de fuerzas en y? bueno la sumatoria de fuerzas en y en y el carro no se está moviendo debería ser cero positivo hacia dónde hacia donde queda conveniente en este caso positivo hacia arriba tendría ny que va hacia arriba menos w que va hacia abajo esto sería igual a cero por lo tanto ny es igual a w por definición ny es n coseno del ángulo y por definición peso es masa por gravedad y nuevamente tengo dos ecuaciones con un conjunto determinado de incógnitas dependiendo de los datos que conozco o que quiero conocer debería yo resolver ese sistema de ecuaciones con dos incógnitas dependiendo de los datos que conozca podría hacer el cálculo entonces la fuerza centrípeta en ninguno de los cuatro ejemplos que les he puesto se los he graficado pero si podrían concluir por ejemplo que en el ejemplo cuatro la fuerza centrípeta se llama n seno del ángulo eso si es válido en el ejemplo tres la fuerza centrípeta para este caso sería la fricción estática en el ejemplo dos la fuerza centrípeta para este caso sería t seno del ángulo y en el caso en el ejemplo uno la fuerza y centrípeta tranquilamente la pueden determinar como W menos normal eso obviamente va a servir para determinar la variable que estén dispuestos a analizar en cada uno de los ejemplos o problemas que les toque enfrentar con eso ustedes estarían sobre todo en la parte teórica para saber quiénes son o cómo determinar cada una de las fuerzas en este fenómeno pudiese haber fricción en el ángulo de peralte sí sí pudiese haber fricción y ahí la ecuación debe agregarse un término un término tanto para la fuerza radial como para la fuerza en Y la fricción va a plantearse en función del diagrama de cuerpo libre y no voy a plantear la ecuación porque eso lo podemos dejar para después pero sí quisiera que quede claro que si este es el vehículo y les piden la velocidad máxima si hubiese fricción aquí voy a poner si la superficie no es lisa si no es liso por lo tanto hay fricción les pudiesen pedir la velocidad máxima si la velocidad es máxima y el análisis la fricción debería ir de esta manera fricción estática y obviamente si está a punto de deslizar es fricción estática máxima sí en cambio vamos a ponerla aquí para que quede claro esta fricción estática máxima cuando piden velocidad máxima igual máxima o mínima si está a punto esto significa que está a punto de recuerden que esto de de fricción estática máxima es cuando está a punto de deslizar vamos a poner aquí velocidad máxima para que quede en relación con lo que estamos hablando y si en cambio en el análisis igual es una superficie no lisa pero no hablan de velocidad máxima sino que hablan de velocidad mínima el vehículo lo está viendo de frente la fricción en este caso iría en dirección contraria aquí sería fricción estática obviamente fricción estática máxima porque está a punto de deslizar pero con una velocidad mínima eso es importante cuando ustedes estén haciendo análisis de diagrama de cuerpo libre en este caso ángulo con peralte es un ángulo de peralte que les ayuda a aumentar la velocidad en ambos casos lo que he graficado aquí en ambos casos es con fricción tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho en este caso es un análisis con fricción pero para velocidad máxima cuando está a punto de deslizar y en este caso también es con fricción pero con velocidad mínima cuando está a punto de deslizar finalmente para acabar esta parte teórica me gustaría hacer un análisis de el movimiento de una partícula en un plano vertical porque todo lo que hemos visto es un plano horizontal pero también puede moverse en un plano vertical entonces en el plano vertical voy a graficar esto de aquí esto va a ser un plano vertical algo como esto en este caso la partícula está atada a una cuerda por ejemplo está atada a una cuerda desde este centro hacia acá abajo y aquí tendríamos la partícula y puede girar obviamente está girando en sentido antihorario este podría ser el ejemplo que ejemplo vendría a ser este el ejemplo 5 ejemplo 5 ejemplo 5 plano vertical plano vertical y aquí sí tenemos que considerar obviamente el peso entonces la partícula se encuentra ahí está girando en sentido antihorario la partícula también podría en algún momento en este punto el diagrama del cuerpo libre quedaría el peso vertical hacia abajo y si hay una cuerda vendría a ser la tensión la tensión entonces para este primer caso voy a llamarlo hasta el caso A para el caso A quedaría que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia dónde para el caso A sería positivo hacia arriba ¿qué fuerzas tengo en la dirección radial? T menos W que sería MG es igual a masa por aceleración centrípeta esto sería para el caso A voy a plantear otra otra ubicación por ejemplo si la partícula se encuentra aquí que este va a ser el caso B el diagrama del cuerpo libre que haría el peso vertical hacia abajo y la tensión hacia acá vamos a plantear el caso B para el caso B yo digo sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia dónde hacia el centro de la trayectoria circular ¿qué fuerzas tengo hacia el centro? únicamente T T es igual a masa por aceleración centrípeta entonces dicen ¿y qué pasa si lo ponemos en la parte alta de la de la trayectoria circular vertical si lo ponemos aquí no, eso lo vamos a llamar el caso C aquí está la cuerda en el caso C vamos de color verde en el diagrama del cuerpo libre que van siempre les estoy graficando de color rojo ahorita el peso va el peso va hacia abajo y hay una cuerda entonces la cuerda también iría hacia abajo para el caso C podríamos decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia dónde hacia el centro de la trayectoria circular en este caso positivo hacia abajo ¿qué fuerzas tengo en esa dirección? sería el peso vertical hacia abajo positivo más la tensión que iría también a la dirección de mi sistema de referencia esto igual a masa por aceleración centrípeta en el caso C ambos están en la dirección radial por eso ambas se están sumando y podría poner también un caso random por ejemplo aquí la partícula que se encuentra aquí ese lo voy a llamar el caso D cuando se encuentra un ángulo teta respecto a la horizontal y en ese caso debería graficar el peso vertical hacia abajo y la tensión y resulta que en este ejemplo en este último ejemplo si debería de alguna forma graficar mi eje radial ¿por qué? porque el eje radial vendría a estar dado por esto y el eje no radial o perpendicular vendría a estar dado por esto entonces este ángulo teta que tengo aquí tengo que llevarlo al diagrama del cuerpo libre y si ustedes hacen un análisis geométrico van a darse cuenta que el ángulo se encuentra poner el color que voy a utilizar utilizar el naranja y el ángulo se encuentra aquí entonces descomponen y les va a quedar que para el caso D la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por la aceleración centrípeta va a ser positivo en esta dirección la dirección radial siempre tendría T menos W radial igual a masa por aceleración centrípeta y haría T menos W radial que sería W por seno o coseno en este caso sería por el seno sería W por el seno del ángulo esto es igual a masa por aceleración centrípeta independientemente de los casos que están analizados ustedes siempre van a poder identificar cuál es la fuerza centrípeta para el caso A la fuerza centrípeta es T menos Mg ojo no es únicamente T es la fuerza neta en la dirección radial para el caso B si como solamente está T la fuerza centrípeta es T para el caso C la fuerza centrípeta es la suma de los dos W más T y para el caso D la fuerza centrípeta vendría a ser el resultado de sumar T con la componente en el eje radial que en este caso lo hemos determinado como Mg seno del ángulo y a partir de eso ustedes pueden trabajar con los ángulos y la aceleración centrípeta eso sería todo por la parte teórica aunque en la parte teórica también hemos explicado algunos ejemplos fundamentales para poder entender dinámica aplicada al movimiento circular en esta parte del problema en este problema de de física que está planteado tal como ustedes lo observan ustedes pueden darse cuenta de que están hablando de un sistema que está girando si está girando podría ser considerado como un dinámica aplicada al movimiento circular en este problema dice una pequeña cuenta cuenta es una especie de objeto que tenga que tiene un agujero que el cual puede girar o puede desplazarse a través de este de este aro gigante que tenemos ahí entonces tiene una masa de 20 gramos aquí vamos a poner datos masa igual 20 gramos puede deslizarse sin fricción o sea no hay fricción lo cual nos ayuda mucho al análisis porque no consideramos la fricción podríamos poner como que la fricción es 0 por un aro circular de radio 5 metros esta r que está aquí son los 5 metros r es igual a 5 metros a 0.5 metros perdón sería aquí 0.5 metros que está en un plano vertical el aro gira con una rapidez angular constante omega igual a 5 radianes sobre segundo en torno a un diámetro vertical como se muestra en la figura calcular el ángulo beta en que la cuenta se encuentra en equilibrio vertical justamente me está preguntando por este ángulo beta que está aquí este es mi incógnito este ángulo beta que está aquí entonces si nosotros hacemos o consideramos la parte que hemos descrito la trayectoria de la partícula vendría a ser básicamente esto aquí es un plano horizontal está girando de esta forma y esa es la parte que nosotros debemos considerar como importante al momento de hacer nuestro análisis girando en un plano horizontal ¿se encuentra en equilibrio o en vertical? sí ¿cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre? lo voy a poner acá esta sería la esfera en el diagrama de cuerpo libre lo primero que debería graficar sería el peso que es vertical hacia abajo y ustedes van a decir pero aquí no hay una cuerda entonces ¿qué fuerza debería graficar? si ustedes tienen la posibilidad de ver más en detalle esa cuenta este objeto que está aquí esta es la cuenta así le llaman una cuenta hueca ustedes verían lo siguiente y voy a graficarlo aquí un poco más grande este es el alambre que está pasando por aquí entonces este alambre que he pintado aquí es justamente todo este alambre que está acá entonces es un poco más grande cuando ustedes hacen este análisis ustedes se van a dar cuenta que lo que está sosteniendo la cuenta en ese punto es una fuerza de contacto entre esta parte y la cuenta por lo tanto vendría a aparecer una fuerza de contacto así que en nuestro diagrama vendría a estar representado por la normal básicamente eso es lo que está ocurriendo nuevamente cuando ustedes tratan de trabajar este ángulo beta ya lo revisamos en la parte teórica ese ángulo beta que está con la vertical debería ser justamente el ángulo beta que debería representarse acá con la vertical entonces trazamos nuestro eje radial que vendría estar dado por esta línea que está aquí este es mi eje radial y el eje vertical que en este caso coincide con el eje y el ángulo está tal como lo hemos visto aquí beta está aquí descomponemos la normal porque la normal es la que no coincide con ninguno de los dos ejes la normal sería descomponer la eje normal en el eje radial y normal en el eje y decimos a partir de ahí sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo obviamente en la dirección del centro de la trayectoria radial ¿qué fuerzas tendríamos en la dirección radial? únicamente tendríamos ahí nr nr es igual a masa por aceleración centrípeta que la puedo poner como b cuadrada sobre r pero como tengo omega la debería poner como omega cuadrado por r continuemos voy a cambiar esta r que está aquí y luego se van a dar cuenta por qué porque esta r no es la misma r que tienen acá y ya lo van a ver gráficamente nr de acuerdo a esto nr sería nr es igual a n por el seno del ángulo y acá ny sería n por el coseno del ángulo entonces nr lo puedo poner como n seno del ángulo es igual a m omega cuadrada por r así mismo podría yo plantear ahora la ecuación para y decimos sumatoria de fuerzas en y como no se está moviendo en y es cero esto lo dice aquí equilibrio vertical positivo hacia arriba qué fuerzas tengo hacia arriba únicamente ny positivo y hacia abajo quedaría el peso como negativo ny va a ser igual al peso y por definición ny es n coseno de beta esto es igual al peso por definición masa por la red y de aquí puedo utilizar la herramienta matemática que crea conveniente despejarla una y regresarla en la otra o dividir ambas ecuaciones sin ningún problema yo dividiría esta ecuación 1 para la ecuación 2 si divido la ecuación 1 para la ecuación 2 me quedaría n seno de beta igual a m omega cuadrado r sobre n coseno de beta igual a mg y básicamente lo que ya hemos estado haciendo la masa se simplifica la normal se simplifica y me quedaría que por el momento vamos a poner esto un poco más arriba me quedaría que por el momento seno de beta sobre coseno de beta es igual a omega cuadrado r sobre g y porque les dije que esta r no era la misma si ustedes se dan cuenta la r que tienen que reemplazar es el r de la trayectoria circular no la del del círculo o la circunferencia que tengan acá arriba sino de la trayectoria circular la r que necesito es esta r de aquí esta distancia ese es el r de la trayectoria circular entonces gráficamente esa r ustedes la pueden calcular de la siguiente forma similar a lo que hicimos en la parte teórica aquí tienen r mayúscula porque esa si es conocida es desde aquí hasta acá r mayúscula esta r si conocen aquí es la r minúscula que necesito reemplazar y el ángulo está aquí beta utilizan la función trigonométrica seno el seno de beta es igual a opuesto que es r sobre hipotenusa y por lo tanto r va a ser igual a r mayúscula seno de beta reemplazando les quedaría seno de beta sobre coseno de beta igual a omega cuadrado r pero r es r mayúscula seno de beta sobre g este seno de beta se simplifica y de ahí tranquilamente ustedes pudiesen despejar el ángulo que es lo que les están pidiendo si ustedes despejan de aquí les quedaría que el coseno de beta es igual a g sobre pasan a multiplicar sería omega cuadrado r reemplazando reemplazando les quedaría que esto es 9.8 sobre omega de 5 al cuadrado y el radio es 0.5 entonces beta es el coseno inverso vean lo que queda ahí ustedes reemplazan y es una calculadora les queda 9.8 dividido por 25 por 0.5 es 0.78 y el coseno inverso de eso o el arco coseno sería es 38.37 o algo aproximado déjenme ver acumulado aproximado 37 aproximadamente aproximadamente 37 grados o sea aproximadamente 36.9 grados y con esto quedaría que beta es aproximadamente 37 grados la respuesta sería literal E entonces con esto habríamos terminado el problema número 1 de este tipo de aplicaciones y ahora vamos a tratar de resolver el problema número 2 problema número 2 dice una esfera de 600 gramos se desliza en una pista circular de 2 metros de radia entonces nuevamente sugiero yo aquí datos tendríamos aquí la masa de 600 gramos se desliza en una pista circular de 2 metros de radia cuando pasa por el punto B tiene una rapidez ya nos dan la rapidez de 6 metros sobre segundos donde se encuentra una balanza tal como ustedes lo observan ahí en el punto B se encuentra la balanza ¿cuánto marca la balanza cuando atraviesa la esfera? entonces ¿cuánto marca la balanza? ¿cuánto marca la balanza? básicamente lo que nos están preguntando ahí es la fuerza que ejerce la balanza sobre la persona o en este caso sobre la esfera por lo tanto lo que nos están preguntando es la normal el diagrama de cuerpo libre de esta esfera en el punto B bueno fundamentalmente cuando ustedes tengan esto por favor no se olviden de llevar esto a kilogramos ya conversión de unidades ya lo manejan entonces 600 gramos va a kilogramos lo primero que tienen que graficar aquí es el peso vertical hacia abajo y la normal perpendicular a la superficie del contacto que vendría a ser esto y justamente ¿cuánto vale eso? es lo que me están preguntando nuevamente trazamos la dirección radial el eje radial vendría a estar dada por esto de aquí este doble B este ángulo tengo que llevarlo a mi diagrama de cuerpo libre porque si no no tengo como descomponer doble B y porque tengo que descomponer doble B porque no coincide ni con el eje radial ni con el eje tangencial en cambio la normal sí coincide con el eje radial doble B no coincide este ángulo tengo que llevarlo acá ¿cuál sería el procedimiento a seguir? yo ahí aplicaría perpendicularidad entonces digo nuevamente esta línea que está aquí que le pongo de nombre 1 es perpendicular a esta línea que está aquí que le pongo de nombre 1 esta línea esta y estas son perpendiculares hay 90 grados entre ellos y esta línea R que le pongo de nombre 2 es perpendicular como esta línea R es horizontal si se dan cuenta y el doble B es vertical es perpendicular a esta entonces si acá arriba entre 1 y 2 tengo un ángulo teta acá abajo entre 1 y 2 también debería tener ese mismo ángulo teta entonces el ángulo debería estar aquí una vez que defino que ese ángulo está ahí ya sé que la componente de doble B radial vendría a estar dada de esta forma ¿no? doble B radial sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta positiva en la dirección hacia el centro de la trayectoria circular siempre positiva hacia el centro de la trayectoria circular tendría la normal menos W igual a masa por aceleración centrípeta la normal es lo que me están pidiendo W vendría a ser como no es el ángulo que está al lado la componente que está al lado del ángulo sería W por el en este caso sería seno del ángulo aceleración centrípeta por definición es B cuadrada sobre R ya con esta ecuación lo único que no conozco es la normal la normal podría despejarla como MB cuadrada sobre R más MG seno del ángulo y puedo reacomodar los términos si me gustaría por ejemplo la masa la puedo poner ahí aquí pongo B cuadrado sobre R más G seno del ángulo y de aquí podría calcular el valor de la normal o sea reemplazando los valores veamos cuánto queda B es 6 metros sobre segundos si B es 6 metros sobre segundos sería 6 al cuadrado dividido por el radio que es 2 más 9.8 por el seno del ángulo que ya me están dando el ángulo aquí está el ángulo por si acaso 36.87 y todo eso multiplicado por la masa que es 0.6 y la fuerza me da 14.33 newtons la más cercana 14.4 newtons y bueno con eso yo creo que podríamos dar por finalizado esta clase de dinámica aplicada al movimiento circular donde hemos resuelto dos problemas de exámenes anteriores y además hemos revisado lo que corresponde a la parte teórica con varios ejemplos que no Gracias por ver el video.